大, grande,小, pequeño 大, grande,小, pequeño 好, bueno,坏, malo 好, bueno,坏, malo 近, cerca,遠, lejos 近, cerca,遠, lejos 左, izquierda,右, derecha 左, izquierda,右, derecha 上, arriba,下, abajo 上, arriba,下, abajo 内, dentro,外, afuera 内, dentro,外, afuera 便宜, barato,昂貴 caro,便宜, barato 昂貴, caro 简单, fácil,难, difícil 简单, fácil,难, difícil 正确, correcto,不正确 incorrecto, incorrecto, incorrecto 正确, correcto,不正确 incorrecto,上, sobre,下, debajo 上, sobre,下, debajo 热, caliente,冷, frío 热, caliente,冷, frío 问, preguntar,回答 responder 问, preguntar,回答 responder 卖, vender,购买 comprar 卖, vender,购买 comprar 走 ir 来 venir 走 ir 来 venir 冬季 夏季 冬季 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 夏季 冬季 冬季 南 南 南 冬季 冬季 西 Oeste 北 Norte 南 Sur 东 Este 西 Oeste 大 Grande 小 Pequeño 大 Grande 小 Pequeño 好 Bueno 坏 Malo 好 Bueno 坏 Malo 近 Cerca 远 Lejos 近 Cerca 远 Lejos 左 Izquierda Izquierda 右 Derecha 左 Izquierda 右 Derecha 上 Arriba 下 Abajo 上 上 Arriba 下 下 Abajo 内 内 Dentro 外 外 Afuera 内 Dentro 外 外 Afuera 便宜 Barato 昂貴 Caro 便宜 Barato 昂貴 Caro 简单 Fácil 难 Difícil 简单 Fácil 难 Difícil 正确 正确 Correcto 不正确 Incorrecto Incorrecto 正确 Correcto 不正确 Incorrecto 上 Sobre 下 Debajo 上 Sobre 下 Debajo 热 热 Caliente 冷 Frío 热 Caliente 冷 Frío 问 Preguntar Preguntar 回答 Responder 问 Preguntar 回答 Responder 卖 Vender 购买 Comprar 卖 Vender 购买 Comprar 走 ir 来 Venir 走 来 走 来 冬季 冬季 Invierno 夏季 Verano 冬季 Invierno 夏季 Verano 夏季 Norte 南 Sur 冬 西 西 西 西 北 Norte 南 Sur Tong Este Si Oeste 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 Gracias.